Los que con lágrimas sembraron, con regocitos de heredos Donde sus lágrimas regaron, hermosas plantas crecerán ¿Cuántas veces has llorado? ¿Cuántas veces has sufrido? Pero déjame decirte, que el Señor no te ha dejado Él está contigo Los que con lágrimas sembraron, con regocitos de heredos Donde sus lágrimas regaron, hermosas plantas crecerán Andando irán, llorando irán, pero felices volverán Andando irán, llorando irán, pero felices volverán Gracias, Espíritu Santo Te adoramos Te adoramos Gracias, Espíritu Santo Te adoramos 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 Te adoramos